¿Qué es la Vuelta Ciclista a la Rioja? Son nueve fases las que nosotros hemos dividido este evento y que van desde lo que es la preparación de un presupuesto hasta lo que son las visitas a patrocinadores, la contratación de equipos, la generación de la documentación, por supuesto la realización de la prueba y luego ya la justificación final de lo que ha sido el evento y la facturación. Los ingresos está claro que hay que medirlos muy bien, hay que identificar los espacios que se van a vender, hay que tener muy claro que esos espacios cumplen la reglamentación vigente y además los espacios tienen que valorarse a la hora de pedir el patrocinio según la repercusión publicitaria que se le vayan a dar. Eso es fundamental a la hora de empezar el evento. Y en los gastos lo mismo, debemos de calcular muy bien los gastos que vamos a tener en el apartado de equipos, en el apartado de organización, en el apartado de tasas y reglamentos y bueno, identificar todos esos parámetros en cuanto a proveedores también, esos parámetros que nos van a hacer cumplimentar nuestro presupuesto de gastos y que el presupuesto no sea deficitario. Importante. Las propuestas de patrocinio es fundamental trabajarlas y desglosar las condiciones que le vamos a ofrecer a un patrocinador, es decir, el espacio que yo le voy a vender a un patrocinador tengo que tenerlo claro, tengo que saber lo que le voy a ofrecer para que no me pueda decir que le he dado menos y si le he dado más, pues es una cuestión ya que queda en el debe del organizador. Debemos de contactar con los gerentes de las empresas, debemos llevar un buen dossier, debemos creer en el evento fundamental y si el patrocinador repite de otros años, pues lo que hacemos en esa nueva visita es entregarle la documentación correspondiente al año anterior. Eso nos va a abrir ya el campo sentimental, la puerta sentimental para poder entrar en un nuevo año. Si no se cierra el patrocinio en esa reunión, pues tendremos que quedar en posteriores reuniones para poder concretar. No debemos mostrar ansiedad, no debemos presionar demasiado al patrocinador, puesto que al final podemos tener el efecto contrario, que es que no nos atienda o que no le interese el evento. Si se cerrará el patrocinio, debemos documentar esos acuerdos en un contrato y además tanto escrito como gráficamente. Y esa documentación gráfica nos servirá luego para publicitar esa firma del contrato y a ese patrocinador que ha creído en el evento. Es fundamental cumplir estos criterios para que todo vaya de la manera legal. Una vez que ya tenemos los patrocinadores, que tenemos los ingresos, debemos hacer el recorrido. Aunque tengamos una idea previa, debemos hacer el recorrido varias veces en vehículo, ver los puntos calientes, ver todos los aspectos que nos pueden complicar la vida durante la realización de la prueba y fundamentalmente el día de la prueba. Una vez que los tenemos hechos, debemos plasmarlo en papel y mandarlos a la Federación Española de Ciclismo, al Consejo de Ciclismo Profesional y, por supuesto, pasar por caja y abonar las tasas de inscripción y las tasas de control antidopaje que son reglamentarias antes de que se realice la prueba. Una vez que ya tenemos eso, el siguiente paso es la contratación de los equipos. Hemos dicho antes que ya los tenemos ya más o menos perfilados los que queremos que vengan según sus condiciones económicas y deportivas. Debemos ya contratar también a nuestros proveedores, cerrar esos presupuestos que hemos pedido, debemos cerrarlos y, además, debemos marcar muy bien las fechas en las que alguno vendrá. Debemos de difundir la prueba y para eso tenemos los medios de comunicación, tenemos entrevistas, tenemos ruedas de prensa, tenemos notas de prensa. Está la presentación oficial en la cena oficial con patrocinadores, donde también se publicita y, por supuesto, la cartelería y el libro de ruta que son indispensables para que el gran público pueda conocer la prueba. El orden es diferente. Y ya vamos al día de la realización de la prueba. Ahí veis unas fotografías de lo que pueden ser esos momentos previos. Esto normalmente es la víspera, donde es todas las acreditaciones, reunión de directores, jurado técnico, árbitros, montadores, equipos, donde se dan las instrucciones, donde todos los equipos se inscriben. Bueno, pues estas son las fases previas. Esto ya es el día de la prueba, el punto de encuentro y el control de firmas, que es el único momento donde todo el mundo nos vemos. En la salida es el único momento donde una prueba ciclista se ve todo el mundo, porque todo el mundo convergemos ahí. Es el espacio donde se relacionan los patrocinadores, donde el público se relaciona con los equipos, donde nosotros estamos mucho más nerviosos que en cualquier momento porque tenemos a todo el mundo allí. Y llega la salida y la llegada, fundamentales en una carrera ciclista. Los patrocinadores y especialmente los públicos tienen su lugar preferente, porque normalmente son los que más dinero aportan a los eventos, con lo cual el corte de cinta protocolario es de ellos. Y luego una llegada sin publicidad, sin el público, sin banderolas, sin la cartelería, sin el sonido. Todo eso no sería una llegada de vuelta ciclista. Tenemos también los pasos intermedios, esos puntos por poblaciones más pequeñas que también colaboran y con patrocinadores intermedios que con sus pancartas también nos aportan y cubren ese presupuesto de realización de la prueba. Importantísimo y fundamental porque también están reglamentados estos aspectos. Y después de todo esto llega el homenaje al vencedor, ese podio de trofeos, esas ruedas de prensa donde se hace homenaje al vencedor con esa entrevista final, por supuesto con todo el despiegue publicitario que sea posible y que sea pactado en los contratos como hemos visto antes y el control antidopaje en deporte profesional indispensable y obligatorio relativamente. Y después de que acaba todo la vorágine hay que justificar. Hay que justificar, hay que preparar el dosier de prensa, hay que hacer los montajes, en nuestro caso hacemos unos DVDs de todos los actos de la prueba y preparamos la documentación oficial para poder luego justificar convenios y subvenciones en organismos oficiales. Esto es indispensable y se hace a posteriori después de finalizada la prueba. Y llega el tema final que es la facturación, los pagos y los cobros. Hay que enviar las facturas, hay que firmar créditos si fuera así hasta que empiezas a cobrar y hay que tener liquidez, hay que cobrar esa facturación, hay que cobrar las subvenciones y hay que pagar a los equipos, a los proveedores, los premios, todo lo que haya quedado pendiente antes de la realización de la prueba. Y preguntará, y yo he dicho antes, ¿qué tiene que ver un ingeniero? Yo si veo esto cuando lo estaba haciendo, digo, esto es como un proyecto de un ingeniero. Hay que medirlo, hay que valorarlo, hay que plasmarlo en papel y se lleva a avisar que es el día de la prueba. Pues esto es un ingeniero haciendo una vuelta ciclista a la Rioja. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos